¿Quién crees que es el más mentiroso o la más mentirosa de la casa? Es una pregunta complicada. Mentiroso, corazón mentiroso. No sé por qué. Bueno, Porti miente pelotudez, digamos. Miente tontera, te dice no le puesta azúcar al té. Esto es cosa así que no tiene... Lo hace por divertirse, para mí lo hace por divertirse. La verdad que no sé. Yo soy tan ingenuo que le creo mucho a todo el mundo. Cuando descubro que han dicho las mentiras, digo no, no puede ser. No sé, la verdad que tiene el más mentiroso. La verdad que no tengo idea. Pero sí, por algunas cosas que he escuchado, me puede ser también que... No sé si es por el juego o es porque él es así, pero me parece que Mauricio puede ser el más mentiroso. Perfecto, bueno. No sé, la verdad. Hablando de todo un poco, obviamente...